En lo que parece un día normal en el barrio, Juan Dolar dirige y protagoniza, en solitario, una emotiva protesta. Sí, a todos nos gusta el sancocho de gallina, pero eso no tiene nada que ver. Acabemos con esta injusticia. Ellas también tienen sentimientos, como en las telenovelas. Cuéntanse todos que llegaron. ¡Huyan por sus vidas! ¡Salven a los niños! ¿Quiénes? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué quieren acá? Quiero que me dé un salchichón cotuno y seis huevos duros si fuera tan amable. ¿Que acá no atendemos vagos? Nosotros no somos unos vagos. Esto está mal, porque se visten distinto no son ladrones. Nuestro emotivo Juan Dolar tiene razón. Estamos ante un prejuicio social. Estos muchachos son punks, pero papá Rodríguez y Hubert los juzgan mal por su apariencia. Necesito ayuda. Aquí voy. Improvisando, gozando, llevándole la música a la princesa que está descansando. Linda metalera, mujer coqueta. ¿Qué pasó, linda? ¿No te gusta la música? ¡Esos ruidos no son música! ¿Quieres escuchar música de verdad? ¿Y eso es música? ¡Uy, mira, es la cucha! Necesito ayuda. ¿Y ahora por qué chilla el emo? ¡Urgente! Tenemos un caso de prejuicio social. Mi padre cree que los punks son bandidos. ¿Está llorando por eso? ¡Vamos para allá! ¡Yo, yo! ¡Puntera! ¡Contra el prejuicio y más allá! ¡Miren qué es eso! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Ah! ¡Es un poco ahí de manes X! ¿Qué está pasando aquí? ¡Acá estos manes que nos quieren robar! ¡Nosotros no queremos robar a nadie! ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué tienen pinta de ladrones? ¡Un momento! ¡Aquí hay un error! ¡Ellos no parecen ladrones! ¡Este es un claro caso de... ¡PREJUICIO SOCIAL! Los punks nacieron en los años 70's en el Reino Unido. La apariencia de nuestro modelo explica sus ideales y sus creencias. La cresta es un símbolo para recordar la extinción de los indígenas mohicanos de la costa oeste de los Estados Unidos. Los taches demuestran rebeldía y resistencia. Y los tirantes representan con orgullo la gloriosa clase obrera, Whatsapp. Demuestran una abierta rebeldía al sistema, al consumismo. Defienden la libre expresión y han luchado en contra de manifestaciones extremistas como los skinheads o los neonazis. Su banda musical insignia son los Sex Pistols. Otras también muy reconocidas son The Ramones y The Clash. También gustan de la música hardcore y expresiones de rock urbano contestatarias. ¿Honran a la clase obrera? Sí, orgullosamente. Aquí tiene su salchichón cotuno y sus huevos duros. Gracias, amigo tendero. ¡Misión cumplida! ¡Gracias, Manes X! Y una vez más, el barrio y sus tribus urbanas conviven en paz gracias a los Manes X. Y pa' festejar las nuevas amistades. ¡Ay, Sancocho de Cachina pa' todo el mundo!